¡Venga! ¡Venga! ¡Llega, llega! Después, atrás, ahí se viene. ¡Vamos, autos, autos, autos! ¡Voy! Después, después, después. El medio libre, están los dos. ¡Venga! ¡Saltá, salá! ¡Saltá, salá! ¡Vamos! 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 ¡Pueda! ¡Mucho animal! No, 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 no. ¡Venga! ¡Uy, sujale! ¡Pregaos, godo! ¡Eh! ¡Viva, godo! ¡Qué es! ¡Viene, godo! ¡Viene, godo! ¡Va, salió! ¡Voy! ¡Te gusta probar! ¡Más tú, Guille! ¡Entra! ¡Después, después! ¡Ay! ¡Las ganas! ¡Bien, llegado! ¿Tienes? ¡Vamos! ¡Vos, vos, vos! ¡Tú, viene, godo! ¡Viene, godo! ¡Otra vez, viene! ¡Viene, godo! ¡Oh! ¡Espérale! ¡Ah, bludo! ¡Vos! ¡Vos, vos arriba! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Cuidado! ¡Qué boludo es el globo! ¡Oh! ¡Vos! ¡Dale! ¡Vení! ¡Séguilo! ¡Séguilo! ¡Tánquilo! ¡Están los dos! ¡Una! ¡Ojo! ¡Séguilo! ¡Ojo! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Séguilo! ¡Vos! ¡A verla! ¡Ojo! ¡Vamos, te creo! ¡Ya va! ¡Viniendo! ¡Ay! ¡Y! ¡Ven! ¡Y! ¡Vos! ¡Y! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡No salí! ¡Sale bien! ¡No! ¡Sale más rápido! ¡Si la saca bien! ¡Vos! 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 Voy. Sigue mucho el ojo. Mila ya he comido. Vos. Tranquilo. Voy. Firo. Dale. Venga. Vale, sale. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Voy! ¡Dale! ¡Voy! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale! ¡Voy! ¡Vos! ¡Dale, rompela! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Muy bien, madre! ¡Voy! ¡Far primero! ¡Sí! ¿Vos no llego? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Se viene en carrera? ¿Vas tú, Guillermo? ¡Vale, quiero, quiero! ¡Bestia! Bien pensado, Guillermo. Dale, ojo al bote. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vos, arriba, largo! ¡No puede ser, abre! ¡Está algo pegado! ¡Vuelta, viene! ¡Vos, después, después! ¡El bote está pegado con el chinguitito! ¡Dale! ¡Bueno, muy pegado! ¡Tuto, recibe! ¡Atrás! ¡Pégate! ¡Voy yo! ¡Vale, dale sin miedo! ¡Voy yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vos! ¡Se viene en carrera, mucho! ¡Vos! ¡Vale! 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 Los dos, los dos, pegados. ¿Dónde están? Los dos, pegados. Una, dos, tres. Rápido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los dos. Arriba. Si puedes, ya está, ¿eh? Sí. Seguí lo que está. Ay, perdóname. Está atrás. ¿Dónde está atrás? Está atrás. ¡Rompela! ¡Dale! ¡Vos, ahora sí, cruzá! ¡Aua! ¡Dale! ¡Vos, ahora sí, cruzá! ¡Dale! ¡Vos, vos, vos! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Ahora un modito! ¡Ahora sí! ¡Sigue tu chorro ahí, eh! ¡Sí, te gusta el cruzado! ¡Está agudo! ¿Cómo te engañé, Jodo? ¡Bien pegado! ¿También está ahí a Cosa Echa? ¡Cosa Echa! ¡Vos arriba, tiralo! ¡Sí, sí! ¡Vos, no llego! ¡No puedo! ¡Vos! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vos, no llego! ¡Era el nibo, la mala! ¡Bueno, eres! ¡Han llevado! ¡No sale, la tienes! ¡Vos, dale, dale! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Perdón! ¡Sí! ¡Vos, dale, dale! ¿Vos, si podés? ¡Sí! ¡Sí, bien, sí, sí! ¡Sí! ¡Ande! ¡Ah, no llego! ¡Se vienen los dos muy pegados! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Espechado! ¡Por arriba, la otra! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Bien, está bien! ¡Bien! 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 ¡San! Están de godo Están de godo por lo menos ¿Dónde está? Dale si quiere ¿Vos? ¿Vos? Voy, están de godo, solo Tranquilo, se quedó, se quedó ¡Vos! ¡Vos! ¡Ay! ¡Dale! ¡Qué bien pegado, Guille! ¡La cuerda! ¡No, no, no! ¡Esto es medio libre! ¡Están chiquitos! ¡Eh! ¡La otra! ¡Para adela! ¡La otra! ¡Dale si está pegado! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Lo hicimos! ¡1,2,3! ¡1,2! ¡1,2,2 y2! ¡1,2,3! ¡Vamos! 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 ¡Dale, mira, mira, mira! ¡Va! ¡Ven, grande! Se viene goto. ¿Viniendo? Por acá. ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Voy! 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 ¡Dale! ¡Arriba! ¡Bueno, bueno! ¡Estamos pegados, eh! ¡Dale! ¡Queda, queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vos! ¡Están los dos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Rica! ¡Bien, Guillermo! ¡Voy! ¡Vamos! 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 Si te gusta el paralelo. ¡Ven! ¡Vame, por Dios! ¡Joda, Lorchi! ¡Mátame, matame! ¡Mátalo, hijo de perra! ¡Mátalo ahí! ¡Más! ¡Tuya! ¡Mátalo! ¡Dale! ¡Dale, dale ahora! ¡Salió! ¡Arriba, saluda! ¡Dale, corre! ¡Una! ¡Claro! ¡Claro! ¡Bien! ¡Claro! Vos no llego. Atrás, se viene. Vos no llego. Seguilo. Muy bien. Dale bien. Después. Pégate. Vos sigue bien. Bien, bien. Vos, Fede, no llego. Dale, 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 sale, no sale. Ay, dale, que está bien. Arriba con arriba. La otra, arriba. No llego, están cambiados. Después de seguir alto. Voy. Sali, sali, sali. Va. Vos no llego, tranquilo. Sí, sí, están los dos, están los dos. No llego, eh. Sí, ese bien. Vos. Sali, arriba. No llego, no llego. Sí, ese bien. Vos. La otra, pronto. Ay, yo. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Oh. Ah. Sali. No tocó la rica. Una vez, dígame. Bien. Vas, vas. Oh, oh. Qué rica. Qué bien, mi hermano. Qué bien, mi hermano. Ven. Olo. Llego, te guido. Gracias, obo. Bueno, vamos, vamos. Vamos, papá, eh. Vamos, venido. No llego, eh. Entra. Los dos, los dos, eh. Voy. No llego. Dale. Vos, 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 lo que quieras. Tranquilo. Voy. Dale, lo que quieras. Estar con vos solo. Seguí con el otro. Vos, 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 vos. Venga. Vos. 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 Gracias.